Este proyecto se llama Fortalecer, es un proyecto liderado por el Ministerio de Industria y Turismo y Impulsa Colombia, que lo que busca es apoyar a empresarios de la región en temáticas de asistencia técnica especializada. Los vamos a acompañar más o menos por 50 horas, la idea es que vamos a acompañar a empresarios de La Dorada y Puerto Salgar y vamos a acompañar empresarios de comercial por mayor y por menor y de alojamiento y alimentos. Lo que buscamos es ayudar a que los empresarios de la región sigan creciendo con el tiempo, aquí el proyecto lo que busca es a los empresarios más pequeños, a los micro, a los de economía popular, que quieren seguir creciendo con el tiempo y que a través de ese acompañamiento puedan identificar esos aspectos a mejorar y acompañarlos en esas brechas que tienen que funcionar para que sigan creciendo por el tiempo. Es decir, esta es la primera vez que venimos aquí a La Dorada, posiblemente si nos vuelve a ir bien vendremos con una segunda ola, idealmente queremos que sea así, vamos a acompañarlos desde septiembre de este año hasta marzo del 2025. Hablar con la cámara como tal de La Dorada o con el equipo pues por fortalecer, que en este caso la gestora empresarial que se llama Melisa Lamus los va a acompañar. La idea es que los empresarios que quieran ser parte del proyecto al menos deben de tener un trabajador o dos trabajadores incluyéndose a él mismo. ¿Listo? Tener un año de operaciones, no haber participado en versiones anteriores del proyecto y tener su unidad productiva o en un local desde su casa o vender en las redes. Entonces, Distrito de Impulsa Colombia, Registro Único, ahí está toda la información de Fortalecer o con la Cámara de Comercio. Claro que sí, es mejor con ellos porque ellos ya lo direccionan con el equipo del proyecto para que se pueda registrar de manera exitosa. Es importante aclarar que las inscripciones son hasta el 30 de septiembre, entonces los esperamos. Es totalmente gratis, es para empresarios formalizados y no formalizados, para que no se vayan a aceptar por eso. Cuando les pedimos que tengan al menos dos empleados, puede ser la persona que lo ayuda, el señor que lo lleva con los domicilios. No estamos pidiendo que estén formalizados en ninguna de esas relaciones comerciales ni laborales, porque la idea es que a través del proyecto podamos ayudarlos a potencializar en esos temas.